Yo hoy cerré una para hacer 3 streams 3 streams pa Yo como una faca de nueva toy pa Oh Mirage Opa Mirage Ahí si, acepte, acepte, acepte Acepte Me iba a jugar de mentado, me iba a jugar, si Ahí salió creo Salió, salió chicos, claps en el chat por favor Taranaranaaráaaaaaaaaa Uy la antefest Si, ¿la atiendo a eso? Si papá No, no, está restablecido pa Hay una nueva antefest Uy tengo que pasarla por acá Tengo que pasar por la comarca No pasa hace rato Hay la nueva Uy, mirá esta mira A ver si me viene a pchirar una No, mirá los rivales, los nids los rivales no me deja capturar el juego me mato a Strata que verga capturar tapas de aplicaciones externas siiii ese no se lo era yo no te puedo ayudar tengo dos peces ah 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 que paso se fue rey no estoy aca estoy aca me escuchan uy como cambio este jueguito amigo que no entiendo nada que cosa cambio de arco si el mapa es igual asesino no 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 en ese sentido en el juego ya no es lo que era el counter ya no lo que era es porque este desacostumbrado por el valorant boludo se acostumbró a otra cosa uh Gancho metio un headshot amigo es el mejor de latam yo ya te pego una bala que pasa rey estoy ajustando aqui que se me ve grande el juego ahora mira ahora estoy en el monitor correcto pero la captura en el OBS se me da la mierda se me agranda con control F control F si no pasa nada con control F nada y estria la mano boludo o control S tuve el control F para full screen no pero estoy en full screen dale que arranca listo vamos padre yo voy atrás de Goncho para hacerle suporte yo voy en medio no puede ser yo voy en medio para agarrarle la la WSP amigo yo curva padre se me ligamos a la mamá oh que bebé nos sentamos de una linda flash vampo buena deco buena deco papá estamos 3 am no ve nadie aca no fue nadie ve hijos de puta es B es B es por B o es por A no no es B pasaron 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 a casa Gil a casa que me quiere pegar no 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 tengo nada tengo nada bomba de nada bomba de nada bomba de nada el L1 el L1 que esta pasando boludo pero que paso amigo me mató a nadie hijo boludo hicieron un faque yo ni voy me mató para para me dijeron que era bien para un poco pero que me pasa de pibes para deja de jugar el jueguito la concha de tu madre uf 24-7 jugando a este jueguito, no jugaste una lala La primera ronda, papá ¿Dónde está la shorty? ¿No hay shorty acá? No hay shorty, amigo, la de acá Me quiero morir Si no me lo agrandan en el OBS, no entiendo por qué Poné que se ve algo, padre Estoy flasheado Flashe nada Gente medio No puedo jugar así Ah, me tiró una bomba Huevo, hijo de tierra Uno palacio ¿Y quién es rebelo? Ah, ¿de dónde me la puso ese hijo de mil? Mi cara Mi cara, no tiro, papá ¿Puede ser? Fight Dos gols, tres conector, tres conector Pushean, pushean Mirá como le pongo a uno, papá Ahí se ve, piola Por ahí se ve, piola No llega Oh, es cara de buen tipo Sí, pero claro que sí, pa Uy, amigo, eso es la vieja escuela, boludo Dale, ¿dónde? Bueno Peinate que viene, gente Peinado para la foto, papi Sacá del medio, Johnny, voy Plantaron en N ¿Qué más? ¿Qué más quieres, papá? Plantaron en N ¡Puá! ¡No fue! ¡No! Ay, como salió trafiando ahí ¡Guau! ¿Qué más se gana? Dos petes, papu ¿Qué pasa? Uy, se me quedó pegado ¿Me ha escuchado? No es un problema, andá No, Ray, reportate No, Ray, reportate Se me cayó el OBS, güey No, amigo, no es un problema No, amigo, no es un problema No, pero pusiste el counter, sos un problema que no para, amigo No, ahora estoy bien, ahora estoy bien Pero el OBS se me fue cero, güey ¿Qué te rapa? El OBS está en cero, güey La concha, su madre Cero kilobytes No, no puede ser el internet ahora Pero me funciona el counter, ¿eh? Pasó, pasó, ¿eh? ¡Puá! ¡Mate uno! ¡No! ¡Puá! Uy, no lo maté, amigo ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no lo maté ¡No, es que nada! ¡Inside, pa! ¡Puá! ¡Uno más, uno más! ¿Qué mierda le pasó? ¡Puá, una flash, yo acá, habilitando, pa! ¡Bitrate 0! ¡Puá, otra, pa! ¿Lo mataste con la flash? No, 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 no No, 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 no Ven, cabecilla, uno, dos segundos Bien, 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 bien Se me afuera la cabecilla ¡Cabecilla! ¡Cabecilla! Estaba bien igual, era la de atrás Es por donde venía ¡Conector, Conector! ¡Bien! ¡Bien! Estamos muy bien, ¿eh? ¡Vamos, papá! No hice nada Vamos de mente, yo ¡Uy! Y nos tengo que agarrar a este concho ¡Vamos, madre, merda! ¡Ay, Dios! ¡Lopa, mano, tropa! ¡Sos un viejo gamer! ¡Qué griega, bol***! ¡Uh! ¡Me dropeo! ¡Nooo! Me dropeo mi 4 Lo que juega, amigo ¿Y qué te iba a dropear? ¡Una D1, bol***! ¡Por eso lo que juega, tío! ¡Eh! ¡Llevi la cabeza! ¡Tiene cabecilla! ¡Jajajaja! ¡Llevi la cabeza! ¡Y tiene cabecilla! ¡Llevi la cabeza! 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 ¡Cuál es la cabeza! ¡1 K, corto A. ¡4ly, corto A y 1 Palacio! ¡Estoy contigo! Entraえば, rey ¡Yo, también, pa! ¡El corazón y el espiritu padre...! ¡Me vio, me vio, me vio! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Estoy comiendo palacio! Muy bien, muy bien, muy bien, sentate paaaa Están estirando la lata de una vez No saben ni cual Hay orbes, hay orbes, hay orbes Que malos que son paaaa Ve, 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 ve Dale duende eh Ahí está Uh, lo tengo acá amigo Maté, maté, maté No maté, tengo como ver Ay, tengo C4 Puyó, piqueo C4, está yendo Tete Está yendo Tete No tenés nada No tenés dos paaaa Es tuyo paaaa Acá se me vende Siii, ya, ahí si, ahí si Ahí no Arreglé el stream y todo Vamos mierda, fin Lo que juega Bien, bien Arranca, ahora Arranca, arranca Arranca, arranca Ahora si, ahora si Ahora si Dale Goncho, firmate que te paso Te peguen trae los dos, cortaron, olvidate Esos son nicks a mi Se habré jugado nicks en mi vida Vamos Che, lo que pega duende amigo 6 kills Estoy pica No, no Estoy pico Si Picadilly Auspicia paaaa La fembrería Mirá está dentro Viene un palacio Viene un palacio Viene un palacio A tu casa paaaa Ay, no pide una bala 22 le saqué Dos cortos Van dos a Van dos a Van dos a Por abajo O la tiré como el piro Una más rampa Que me harías perrito Bien concha Mirá me encanta el de aguro que hizo el demente eh Que bueno, que bueno Si demente, comiendo la espalda como corresponde Lo que sea paaaa Puede ser Lo tengo acá en B eh Si Malo de mierda este 6-4 está en corto acá Era una planta paaaa Ah, por favor, que está haciendo este tipo Está en B paaaa Jugando con sus hijos Malo de mierda paaaa Que da demente El otro también está acá tocado paaaa Paquéalo, paquéalo, paquéalo Paquéalo paaaa Te lo dejé tocadito Leeeena paaaa Buena, vende 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 está cargando Fuerte No pasa uno en B paaaa Puede ser paa Puede ser que no pasa uno paa Puede ser Puede ser Yo saqué a P Pueee Le iba a pedir una P a demente pero No, no jugaba Pero estoy a medio paa Yo no largo nada eh No largo nada Si yo tengo más plata que vos Porque soy mejor que vos Y merezco mejor arma Es verdad, es verdad La cosa gozo Ahí sí chicos Díganme en el stream si lo ven bien Me floté Me floté Me floté Mientras estés vos Te vemos bien paaaa Oh co... Un rampa Eh, mira que está pegando demente Vamocha Tema 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 El saqué Palacio Un human reaction Miren Una mala rampa Pasó rampa Dos rampas No juego más con la P Palacio queda Bueno De repente De mente Pullando la espalda Ahí se se juega Más grande ¡Sí! 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 Epa, no viene más a B Echa la grita para la 2 Entremos que los carriemos Tiro el concho Duende Sosteneme la faca paa Oh, man.